Esta es la comparación, que son odiosos, pero finalmente se compara, de una interpretación con intensidad. Es cierto, no hubo tanto baile como con prenda, pero sí hubo esa emoción, esa pasión que implica el adayo. Arturo, perdóname, pero qué terco que eres tú, Arturo. No, 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 es que... No soy terco. Es que siempre, no, perdóname, no creo que con todos los años de experiencia que tú tienes, tu libreto coreográfico se limite a una cargada. No, 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 no. O sea, vete por otro lado, no puede. No, 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 no. Si tuviera el mismo libreto, creo yo, no hubiera ganado ocho veces en tantos años. ¡Cobesto! ¡Punto! ¡Punto! Por favor, Carlos, ¿cuánto le pones? Billy quiere decir algo. Perdón, Billy, sí, 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 perdón. No, tienes muchas... o sea, agradecer a Arturo porque sin que él no me hubiera exigido lo que me exige, yo no pudiera crecer como bailarín como lo estoy haciendo. Está bien. Quizás Belén es una de las personas que tiene tres años aquí bailando, ha pasado con muchos soñadores, ha aprendido las técnicas y como le dije en la reunión, Belén cuando yo le traté de cargarla, no podía cargarla porque quizás ella tampoco sabía la técnica de esa cargada. Y yo le dije, yo no cargo con fuerza, cargo con maña, porque un bailarín también debe ser mañoso en las cargadas. Y ahora la cargué, volví a cargarla, María Gracia igual, y agradezco a Belén, te agradezco Cacho porque sé que es para bien de nosotros y nada, o sea... Sí, me encanta cuando dicen Cacho, y el puntaje, Doc. Ahí está, bueno. ¿Cuánto está? ¡Siete! Vaya, te amo.